... Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de la WordCamp Torre Lodones. Mi nombre es Lidia Marván y soy la encargada de presentar este track, la Sala B, donde vamos a tener bastantes ponentes, menos que en la otra sala, pero todos ellos y ellas de muchísimo nivel. Dicen que es más fácil salir de las drogas que de Ikea y es que las ediciones son muy malas y no os voy a preguntar uno a una, pero todos tenéis una edición o casi todos, todos tenemos una edición, que es la edición a los editores, a los builders, si no es Divi, es Elementor, si no Bakery o cualquier otro. Hoy tenemos con nosotros a una terapeuta, Flavia Bernárdez, que nos va a ayudar a salir de ahí, a salir de esa edición a la edición de bloques, a los editores. Nos va a llevar por el buen camino que es el de la edición completa de sitio. Nuestra ponente, Flavia, Flavia Bernárdez, por el acento pensaréis que es de Cuenca, pero no, es de Cádiz, aunque vive en Valencia, en Alicante. Está muy, muy relacionada a Wordpress en sí mismo, lo maneja con los ojos cerrados, es una gran diseñadora y punto. Diseñadora de nada, diseñadora, punto, de todo, si acaso. Y colabora muchísimo con la comunidad de Wordpress, ya que lidera la Meetup de Alicante, ¿verdad? Y la habréis visto en muchísimas otras WordCamp. Si no la habéis visto, tenéis la oportunidad de ver sus vídeos en Wordpress TV, que os digo que todas las charlas son una maravilla, ¿a cuál mejor? Así que os dejo con ella, por favor, un fuerte aplauso para Flavia Bernárdez. Gracias, Lidia. Bueno, espero que esta charla de verdad os sirva de algo, porque seguro que alguno de vosotras o de vosotros os habéis tomado alguna vez algún chupito de alguno de estos maquetadores. Alguno se lo toma hasta un cubata cada día. Así que, bueno, yo voy a intentar contaros un poco la historia que he tenido yo y cómo Juan Hernando, que ahora mismo está dando otra charla, bueno, pues nos hemos contraprogramado, fue la persona que a mí me hizo pensar en 2021 en que no lo estaba haciendo a lo mejor del todo bien o que había otra forma de salir del pozo, ¿no? Como quien dice. Y es que yo tuve mi página web hecha con Notion, ¿vale? O sea, desde 2021 a... Bueno, sí, desde la pandemia hasta casi hace un año o una cosa así, la web estaba en Notion, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque hubo un momento en que me albergozaba de Wordpress y esto a mí me ha pasado. Como diseñadora que soy, pues me ocurría que todos mis compañeras y compañeros pues se iban un poco como al Webflow, ¿vale? ¿Qué pasa con Webflow? Que es la herramienta que están utilizando ahora mismo, pues esa parte del gremio, ¿de acuerdo? Yo también he tenido problemas con el Visual Composer, de hecho esta web es tan activo, esto no es una captura del pasado, ¿vale? Esto existe y no sé por qué ayer, terminando de preparar la presentación. Me encontré esta página que creía que iba a cargar el estupendo maquetador de Visual Composer, pero me encontré que no, que no cargaba. Se veía, pero carga los shortcodes, ¿vale? Luego vino la época de, vale, voy a intentar hacer un web... Voy a intentar utilizar Webflow, pero en Wordpress. Y me encontré con la solución de Oxygen que hasta estuve bastante tiempo, bueno, hay hasta charlas de Oxygen por ahí todas mías. Lo quería bastante, pero ya me di cuenta que había una persona mejor que era Elementor, ¿vale? Y me compré un curso de Elementor de esta chica que me encanta, que es... Pues ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahí está el nombre. El caso es que tiene un estudio que se llama Melon Blanc y, pues bueno, tiene sus webs son maravillosas. Pero claro, la hace con Elementor, a lo mejor tengo que hablar con ella también para que se disintoxique, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues ocurre que en algún momento llega Wordpress, llega Juan Hernando en su caso, y me enseñó que había otras formas de... Ah, vale, se ve. Que había otras formas de crear contenido en Wordpress que no fueran con maquetadores visuales. Y apareció el editor del sitio. Entonces, yo os recomiendo, no os recomiendo, sino que os hago spoiler de que se puede salir de los maquetadores visuales y, sobre todo, que otra de las recomendaciones que os doy es que realmente intentemos no depender de herramientas e intentemos incluso no depender de Wordpress tanto, ¿vale? Que también existe otra solución. Entonces, yo os voy a dar una pequeña guía que a mí me ha servido para salir de ahí, ¿de acuerdo? El paso uno, para que vengáis conmigo, es que realmente, pues bueno, que dejemos de hablar de full site editing, Marta, por favor, ¿vale? Que full site editing no existe. De hecho, lleva ya, yo qué sé, dos versiones de Wordpress grandes que ya no se usa, se dice editor del sitio o editor de bloque, ¿vale? Editor de bloque que se refiere más al editor de contenido y editor del sitio, pues, la estructura de tema. El paso dos, bueno, aquí quería haber hecho un pedazo de estudio comparativo de Elementor, Divi, Viver, Wimler o Sijin con el maquetador del sitio, o sea, con el editor del sitio. Mira, maquetador del sitio, otra forma de llamarlo. Editor del sitio, pero pues yo creo que lo voy a dejar para un artículo porque eso sí no me estoy, es una charla sola. Y os traigo aquí dos webs que no he todavía hecho ningún tipo de optimización. Y ayer también, terminando de maquetar la charla, digo, voy a pasarla, voy a pasarla por el pay speed. Y resulta que 99,99. O sea, bueno, accesibilidad, vale, tengo que hablar con el señor Vicent para que me diga qué puedo mejorar de ahí. ¿Vicent está aquí? No, no. Vale, pues nada, ya le pondré el tachón luego. Así que, bueno, está interesante a nivel de rendimiento, ¿vale? De hecho, el equipo de VPO de WordPress está haciendo una pasada de trabajo con estas cosas. Paso tres, pensar en sistemas, ¿vale? Los sistemas. ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues porque realmente el editor del sitio nos ofrece una serie de facilidades que, bueno, sí, algunos maquetadores lo ofrecen también, pero nosotros ya lo tenemos integrado desde el core de WordPress. Editar colores. O sea, yo ahora normalmente las mismas variables que utilizo en WordPress y cómo se llaman de colores las utilizo también en Fisma, ¿vale? Porque sí que hay una conversación continua. El cambio a los bloques por defecto. Es decir, hay una parte donde realmente podemos cambiar cómo se ve por primera vez el bloque botón. Yo normalmente utilizo el bloque botón, ¿vale? El bloque botón tiene dos variables, que es la de contorno y la completa. Entonces, pues ahí dentro del editor del sitio podemos cambiar los colores y decirles que queremos otro, ¿vale? Hay cosas que todavía no se pueden hacer, pero eso no pasa nada. Aprendéis un poquito de CSS y ya está, ¿vale? Crea un tema hijo con Create Theme Blocks, ¿vale? ¿Alguien de aquí no utiliza temas hijos? ¿Vale? Decía el negativo, parece que ha funcionado. ¿Vale? Pues con los temas de bloque también podemos crear temas hijos. Con el tema de bloque también podemos utilizar temas hijos y de hecho podemos subir fuentes, ¿vale? Las fuentes no terminarán hasta este martes, no se podrán subir fuentes desde el core, pero sí que con el Create Block Theme podemos eliminar las que existen del tema padre y subir las que queramos, ¿vale? Y funciona muy bien. Uy, este se... Uy, uy, uy. Vale, vale. Este de corrección gramatical se me va a... Sube tus tipografías, ¿vale? Lo que os comentaba con el Create Block Theme. Y crea tus patrones sincronizados o no. Patrones, patrones... Bueno, bloques con... O sea, bloques metidos dentro de bloques, ¿de acuerdo? Que podemos luego reutilizar y a veces están sincronizados o no. Bueno, eso Marta lo voy a explicar mejor ahora, así que de tranquilidad. ¿Vale? Hombre, por supuesto. Aquí está la parte. ¿Cuánto me queda? ¿Muchísimo? Perfecto. Vale. Paso 4. Practica copiando elementos de web chulas. ¿Qué son webs chulas? Porque muchas veces yo me veo WordPress, se asocia a webs de mierda, asquerosas, feísimas, ¿vale? De marquetero. Siento, marquetero, lo siento. Tenéis que aprender a diseñar, ¿vale? O contratarme a mí. Pero, por favor, yo os digo, también se sale del diseño marquetero, ¿vale? Se sale. Se sale educando la vista. ¿Vale? Se educa la vista viendo webs bonitas. Es como los gustos de películas. Los gustos de películas no es una cosa que dices tú, bueno, voy a ver Marvel todo el tiempo, entonces nada más que te gustan las películas de Marvel. De Marvel se sale también. ¿Vale? Viendo buen cine. Te apunta filming, movistad, una cosa de esas y ya, bueno, los cineclubs, que son gratuitos en los ayuntamientos, bueno, pues ahí también. Y así se educa el gusto. El gusto es educable. Nadie nace sabiendo diseñar ni... O sea, de verdad, ¿eh? Que yo me lo he educado. Bueno, os digo tres webs donde hay unas webs preciosas. Una es AdWords. Con AdWords tengo mis sentimientos encontrados, pero bueno, es un buen sitio para mirar cómo... O sea, qué pulso está la sociedad del diseño. La sociedad de la nieve, la sociedad del diseño, ¿vale? Son caníbales, sí, seguro. ¿No lo habéis pillado? Vale, veo que no veis cine. AdWords, muy guay. Webflow, el competidor, vamos, yo es que... En fin, Webflow, ¿vale? La gente de diseño está ahí, entonces vamos a ver lo que hace, ¿de acuerdo? De ahí también podemos sacar bastantes ideas. De hecho, las que traigo yo las he sacado todas de ahí. No, una de Webflow y otra de AdWords. Y Wordpress.org. No sé si sabéis que en Wordpress.org hay un showcase donde ponen las páginas top de Wordpress, ¿vale? Y ahí hay auténticas maravillas. Yo les traigo cuatro ejemplos más uno, creo, sí, cuatro más uno, ¿vale? De bloques de Wordpress que he hecho exclusivamente para esta charla y además copiándome de cosas que existen, ¿de acuerdo? Para que veáis que, pues bueno, que así se practica. De hecho, así he practicado mucho y además me ha servido para después mejorar como diseñadora. Primer bloque que traigo. Esto es el header. ¿Veis? Si vamos a la web original, vemos que, bueno, esto carga así, etcétera, pero yo me voy a dedicar sobre todo a esta parte de aquí del header, que si os fijáis, voy hacia abajo y el header se mantiene fijo. ¿De acuerdo? Esto es como se hace en Wordpress. Bueno, pues aquí tenéis el truquín. Bueno, al final esto sí que se me ha... Ah, vale, vale, bien, bien. Esta es el editor del sitio, ¿vale? Carga, espero que cargue. Yo, mientras, pues voy a ir contando cosas. ¿Cómo se hace de aquí? Bueno, pues se hace de apariencia editor, templates o plantilla. Y en este caso yo lo que he creado ha sido una plantilla de páginas cualquiera. En cualquiera, ¿de acuerdo? Si veis que aquí me he metido un código, pero simplemente el código es para meter un negativo, porque todavía no tenemos negativos con un importan y todo, ¿eh? Cuidado, cuidado. Mete un negativo porque todavía no están implementados los negativos en el editor, pero bueno, no sé si lo van a poner o no. Luego, el propio... Vale, 10. Lo he visto transparentado. El propio... Estructura del bloque, si os fijáis, lo meto todo incluido en un bloque del grupo, ¿vale? Y dentro está el custom HTML, el header en sí, ya en sticky. Y aquí no lo veis porque lo tengo en blanquito, ¿de acuerdo? Pero os juro de verdad que pone agency, creations y aquí está el logo, ¿vale? Y luego, pues bueno, este ya sería el bloque de content, que Marta seguro que lo explica estupendamente. Así que, pues bueno, esta sería la maqueta. ¿Cómo queda esto en la realidad? Bueno, pues vamos a ver el original, que aquí además ya os aprovecho porque también he hecho el bloque de las letras grandes con un vídeo, ¿vale? Si vemos el original, que lo tenemos aquí, el bloque sí que este es muchísimo más grande, ¿vale? Yo lo he hecho un poquito más pequeño porque tampoco me quería yo aquí expresar de una forma increíble, ¿vale? Pero en sí este header sí que está fijo, que ahora vamos a meter otro bloque ahí para que lo veáis. Y he hecho el tamaño grande de tipografía con su vídeo. ¿Vale? ¿Esto dentro cómo está? Bueno, pues si le damos a editar bloque, chun, chun, ¿vale? La torre de pisa, ¿vale? Torre de pisa, ¿de acuerdo? Siempre abierta, ¿vale? Stack, grupo. ¿Cómo se organiza eso? Bueno, pues lo más interesante del tema de pensar el diseño en bloque es pensar en bloque, cajitas, ¿vale? Entonces, vemos la estructura, ¿cómo está? Hecha esta tipografía y vemos que aquí hay una fila, aquí hay otra fila, aquí hay otra fila, aquí hay otra fila, pues cuatro filas, ¿vale? Además se llaman filas, ¿de acuerdo? O sea, que es totalmente semántico. ¿Dentro de la primera fila? Pues un párrafo. Bueno, aquí tendría que poner h1 y tal, pero bueno, esto es simplemente ejemplo. Por eso que aquí está la jefa, entonces pues... Ah, esto ya me lo dices tú cómo tengo que hacerlo. Luego, dentro del row sí que vemos que hay un párrafo, un vídeo, que es este vídeo que está automatizado, bueno, que está automatizado, que está puesto el play, ¿vale? El play, puesto autoplay y loop y mute, ¿vale? Porque si no, el navegador te va a decir, nanay, si no estás mute, nanay, ¿vale? No me reproduzco. Luego otra fila y otra fila, ¿vale? O sea, súper sencillo. Y luego esto, sí, yo duplico el bloque, duplicate, y lo actualizo. Vale. Y me voy hacia abajo, veis que el header está fijo, ¿vale? Bueno, ya hemos visto dos ejemplos. Ahora el tercer ejemplo, también de la misma web, de McCain, de McCain Paris, tenemos este pedazo de galería. Este pedazo de galería es, entre comillas, bastante sencillo de hacerlo en el maquetador. Tenemos aquí, en vez de empezar en fila, ¿en qué tenemos que pensar? A ver, audiencia. Columna, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, dentro del maquetado del sitio, este es mi demo, que además he puesto hasta el cursor, ¿eh? Hasta el cursor. Y no he usado javascript, ¿eh? No javascript. No, no, este, esta vez de la semana pasada he hecho, ¿eh? Lo de, lo, esto no, no, aquí no me vais a pillar, ¿vale? En la torre de Pisa podemos ver, dentro del grupo, ¿vale? Que lo he organizado en columnas, cinco, seis columnas, no, cinco, que ya no sé ni contar, cinco columnas, ¿vale? Y aquí, la cosa está que dentro de las columnas son galerías verticales. Son galerías, además, de WordPress. Bueno, aquí no hay gato encerrado. Como le he puesto, lo único que he hecho en código, ¿vale? Que son, bueno, no, iba a decir cuatro líneas de código, no hay más, ¿vale? Pero, realmente, la línea de código, esta me la podía haber incluso saltado, pero quería poner el hidden, ¿vale? Pero, bueno, como estamos pensando en sistema, podemos meter ese codiguito dentro del mismo bloque. Porque para eso tenemos el bloque de code HTML, ¿vale? Bueno, aquí lo más importante era meter el cursor, ¿vale? Con CSS. Cursor no se mete con javascript, se mete con CSS. ¿Vale? Se cambia la imagen del cursor, listo. Y luego, lo importante era el tema del overflow que hay, ¿vale? Que si nos fijamos en el bloque, veis que aquí se corta, ¿de acuerdo? Ahí se corta, también en la opacidad. ¿Vale? Entonces, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues se pone al 120% porque es viewport width de la pantalla. Y luego tú le das un margen negativo, ¿vale? Y ya está. No, es que no tiene más. ¿De acuerdo? O sea que, nada. Siguiente, ¿cómo voy de tiempo? Por favor. Cinco. Ah, pues perfecto, ¿vale? Ventos. Las ventos, las maquetaciones de ventos, esto viene de Apple, ¿vale? Esta es una web que encuentran y tenía este tipo de maquetaciones, así que son muy molonas, ¿vale? Normalmente se adaptan todas las cajitas y tal. Bueno, pues esto, esto sí que lo hice hace poco, ¿vale? Y es, pues más o menos lo clavado, ¿vale? Se parece bastante. Si le doy al edito de bloque, veis que son, a ver, ¿qué son? Aquí hay un poco de todo, ¿de acuerdo? Os lo voy a explicar. La torre de Pisa, esto tiene que cargar un poquito más. Tenemos un stack. El stack es muy interesante porque podemos controlar la altura de los bloques, ¿vale? Entonces, el stack, muy guay. Entonces, tengo un stack con un bloque y luego dos filas de columnas, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí, tenemos una fila y tenemos otra fila y luego se cambian las columnas, ¿vale? Entonces, yo creé la primera fila con la columna 1. Dentro de la columna tengo otra columna con más columnas aquí, ¿vale? Este en columna funciona muy bien para los anchos. Si quieres controlar los anchos, usa columna, no use fila, ¿vale? Y nada, está, pues bueno. Bueno, spoiler, esto vais a tener acceso, ¿vale? Y lo veis guay, ¿de acuerdo? Y ya el último ejemplito que traigo aquí es uno con sliders. Todo lo demás que habéis visto, lo he hecho con solamente, única y exclusivamente, con el editor de bloques de WordPress, con los que vienen por defecto. El que os voy a enseñar ahora solamente incluye uno, de stackable, ¿vale? Que sí que es el pro porque la galería, o sea, en los sliders, pues bueno, para que veáis algo así con movimientos. Entonces, pues nada, aquí con el maquetador me ha quedado, a ver si pasa, venga. Pasa, pasa, vale, ese ha pasado de abajo, ¿vale? Bien, lo he puesto cada uno a un tiempo distinto. Entonces, ¿esto cómo está hecho? Pues esto está hecho, es que no me acuerdo si lo hice por columna o por fila, creo que por fila. ¿Vale? Esto está hecho por fila. Entonces, tenemos el stack, dos stack más, porque tenía que controlar bien la altura que quedará chula. Luego, dentro columnas, dentro dos columnas, esta y esta. O sea, al final es todo pensar en bloques, pensar en bloques y pensar en cajitas, un poquito como Elementor también. Lo que pasa es que en Elementor no nos damos mucha cuenta de que... Aunque quien se entienda con Elementor, estupendo, ¿eh? Yo no tengo nada en contra. Y aquí dentro, pues ya, pues, jugamos con las tipografías, las alturas, etc. ¿Vale? Ah, el slide lo he hecho con el fondo de... Con un carrusel. ¡Carrusel! ¿Jabasquip? ¿Vale? Con un carrusel y de fondo pongo la imagen. O sea, pésimo para la accesibilidad. ¿Vale? Pero, bueno, quería hacer un poco de brilli, brilli. ¿Vale? En fin, hemos pasado ya de... ¡Uy! ¡Qué bien, qué bien! Que voy con tiempo y todo, no me lo puedo creer. Vale. Hemos pasado ya... El ecuador, no. Casi el final de la charla. Y esta última parte, el paso 5, tiene rima, ¿vale? Pero si echas algo de menos, llegará o ya hay un plugin que lo hace. ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues os lo digo porque... Lo primero, ponte la barra de herramientas de bloques arriba, por favor. Os habéis fijado que yo todo lo tengo aquí arriba. ¿Por qué? Porque si no lo ponemos arriba, que se hace aquí con los tres puntitos, top toolbar, ¿vale? Si no lo ponemos arriba, nos vamos a volver locas y locos con el tema de dónde va a salir la barra de herramientas. ¿Vale? Que a mí, yo hasta cuando... Esto lo descubrí hace dos semanas. Y llevo con esto desde 2022, ¿vale? O sea, se lo vi a uno de YouTube y digo, pero, ¿qué? ¿Sabes? Y entonces, pues ya, me desontis... Eso, ¿vale? Utiliza conditional blocks. Conditional blocks es para el tema este de la vista de usuario, login, logout. ¿Vale? Y también para el responsive. Si hay alguna cosa que tú sabes que no funcione bien en el responsive, pues apagamos para dispositivos desktop y para móviles lo visualizamos. Copiar y pegar es la bebida de moda, ¿vale? Esto es magia negra. Reutiliza bloques y estructuras. Incluso vende el acceso. No sé si está Jaime Garma por aquí, pero ya le he dado la idea de su siguiente negocio. Si no, que hubiera venido a la charla. Custom Fill dinámico. Stackable y Cadance. Esos dos son los que a mí más me gustan. Y luego, animaciones. Usarlas con responsabilidad, ¿vale? No conduzca después de usarlas. Animaciones. Motion es la que utilizo yo normalmente, que es con... Paquetador, pero de animaciones, ¿vale? Pero y luego las de Stackable y Cadance, pues también te vienen integradas. Y si quieres un Keri más complejo, pues vete al Keri Loop Advanced, que es un plugin que también tiene ese... Que tiene un poquito más de... O sea, está basado en el Keri Loop de WordPress, pero tiene como un poquito más de acciones. Como... Vale. Como Juan Hernando, a mí me desintoxicó. Bueno, me hizo ver más allá. Yo os recomiendo de verdad que no le hagáis mala onda tampoco a Juan Hernando, que está en el otro lado. Y uséis WordPress, por favor, que además es gratis. ¿De acuerdo? Bueno, me llamo Flavia Bernarde, hago diseño, aparte también programo un poquito, lo que puedo. Y doy la turra con cine, series y videojuegos en Alicante. Podéis coger esta presentación con el código QR. No solamente la presentación, sino la forma de copiar y pegar esos bloques maravillosos que os he puesto. Copiarlo tal cual. Bueno, en el artículo lo explica. Y nada, muchas gracias por venir a esta charla. ¿Hay tiempo? Perfecto. Muchas gracias, Flavia. Nos ha dejado tiempo para nuestras visitas. Lo tenemos por aquí, el micro, si alguien lo quiere. Tú no vale, tío. Hola. Sí que vale, sí que vale, Flavia. ¿Las animaciones que has puesto son gratuitas o también hay alguna de pago? Creo que son todas de pago. Todas de pago. ¿Puedo ser alguna gratuita o...? He puesto uno que es Tweet, Tweet, este, el de Tweet, Tweetit, o no sé cómo se dice. Tweet. Vale, ese está el plugin en el repositorio de WordPress y ahí tenéis como una... Bueno, como que te amplía las opciones de los bloques que hay por defecto. No te mete en bloques nuevos, sino te amplía cosas. Y ese tiene para animaciones. Y también el de Genshift tiene plugin en el repositorio también que podéis echarle un ojo. ¿Vale? Pero esto luego no afecta al PageSpeed. Hombre, por supuesto que afecta. Pero por eso te digo, úsala bajo tu responsabilidad. Si las usa, no conduzca. Vale. Lo he dicho todo. De nada, ya viva. Muchas gracias, Flavia. Muy buena charla. Gracias. ¿Qué le dirías a alguien que está usando un maquetador, pero el argumento siempre es... Pero es más rápido. Pues el argumento es simplemente que lo pruebe. Que, bueno, es que al final, a ver, tú cuando vas a salir con alguien, tienes que primero conquistarlo, ¿no? El editor del sitio es verdad que es una persona difícil, pero es una persona interesante. Las personas difíciles e interesantes somos difíciles de conquistar. Por tanto, sácale provecho, requiere tiempo, requiere tiempo y cariño, ¿vale? Y nada, inténtalo. O sea, es que... No, ya lo sé, yo te estoy mirando a ti, pero... ¿Quién utiliza aquí en Elementor? Inténtalo, Iván. Es verdad, perdona que está... Hola, hola. Sí. Flavia, nada, que muchas gracias por la charla, me ha gustado un montón. Yo soy más de desarrollo, pero a la parte de diseño, el aprender diseño, pues al final es interesante. Quería hacerte una pregunta. He visto que cuando has enseñado los estilos que tú metes, lo haces a través de un bloque HTML. Mi pregunta es, ¿lo haces así por tener los estilos ahí en esa página en cuestión? ¿O se podría meter en la hoja de estilos del hijo, que es mejor, o da igual, o...? Lo puedes meter en la hoja de estilo perfectamente. Lo que pasa es que, como esto lo quiero compartir, pues sí que es interesante también tener el tema este de los componentes. ¿Pero lo suyo sería tenerlo ahí o tenerlo en la hoja de estilos? Lo suyo sería tenerlo en la hoja de estilos, ¿vale? Evidentemente. Lo que pasa es que, claro, que a lo mejor si empezamos a pensar en componentes, lo mismo en algún momento va a haber esa partecita de poner... A mí me gusta más que quede visto, porque si lo metemos dentro de un bloque, después tú no te acuerdas si eso está ahí o no está ahí, que eso le pasa a los plugins como está Cable, Ican, que meten ahí CSS adicional. Y luego no te acuerdas si eso está ahí o no está ahí. Pero a nivel optimización... No lo he probado. Vale. Vale. Lo que pasa es que ya es por... Vale, vale. Pues simplemente eso. Vale. Sí, ¿no? Pues mira, ya está. Gracias. Gracias a ti. Buenas, Flavia. Enhorabuena por la charla. Me ha gustado mucho, he aprendido. Quería preguntarte, yo tiro, bueno, dentro de lo malo, de lo menos malo, que es Astra, Espectra y demás, ¿no? Bueno, quería preguntarte, en la presentación que tú has mostrado, ¿ha utilizado una serie de plugins para vitaminar un poco el diseño o solo ha sido lo que has mostrado de código y...? Excepto el último, que era el de los slides, los demás son todos con los bloques que vienen por defecto. Con los bloques por defecto, ¿no? ¿Y qué plugin es el que has usado para los...? Para el stackable. Ah, stackable. Stackable, sí, ¿vale? Que tiene el componente típico de acordeón, el de tabs y tal. De slider es el que me había funcionado para que tomara toda la altura, porque estuve probando con Kada's y no era capaz. Entonces, sin casi nada de código, o sea, solamente utilizando el maquetador, o sea, el maquetador, las opciones que te dan en el editor. Genial, pues muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, tengo que hacer un disclaimer solamente, que no pasa nada porque uséis Elementor Divi y tal, ¿vale? Que simplemente que hay otras cosas más allá, ¿no? Hay vida más allá de maquetadores, ¿vale? Pero que cada una, cada uno que utilice la herramienta que pueda, que yo no voy a juzgar por eso, ¿eh? Además, el código de conducta no permite meterse con esa gente. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo Flavia por tu presentación. ¡Gracias!